Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es Logitech se ha unido a Microsoft para crear el G-Kit Gaming Adaptativo. Hace un tiempo que os di varias noticias en este canal referente a la empresa Microsoft y su intención de llevar el mundo gaming para que esté disponible a todo el mundo. Cuando me refiero a todo el mundo me refiero a que cualquier persona tenga o no algún problema físico que le limite su movilidad pueda disfrutar sin ninguna limitación de la diversión que produce el poder jugar a un juego en una consola u ordenador. Pues ese fue el objetivo de la empresa Microsoft y se puso manos a la obra. Estuvo varios años con una división especializada en ese tema y con el asesoramiento y ayuda de varias instituciones dedicadas a la integración de personas con movilidad reducida para comprender el problema que tenían a la hora de poder jugar en una consola u ordenador y poder crear una solución que se pudiera adaptar a cualquiera de los casos que hay en la vida real. De esta manera, la empresa Microsoft pudo presentar el Microsoft Adaptive Controller, el controlador ideal para personas que por el motivo que sea no puedan hacer uso de un mando de consola tal como lo tenemos concebido. El producto que consiguió crear la empresa Microsoft fue todo un éxito y tuvo una gran acogida, acogida que fue hasta bien recibida y aplaudida por sus máximos competidores en el mundo gaming, como Sony y Nintendo. Que vieron en el producto de Microsoft un paso adelante para que el mundo gaming fuera eliminando barreras y estuviera disponible para cualquier jugador o jugadora. Así que fruto de esta creación, el equipo de investigación y desarrollo en periférico de la empresa Logitech se pusieron a diseñar algo que fuera aún más inclusivo que el controlador original de la compañía Microsoft. Y así ha nacido el Logitech G-Kit de gaming adaptativo, compatible con el Xbox Adaptive Controller de Microsoft. En este sentido, la empresa Logitech ha trabajado con la empresa Microsoft y los principales grupos de accesibilidad, incluyendo de Hable Gamers, Charity, Ability Resist Center, The Mountain Sinae y Special Effects, para desarrollar el Logitech G-Kit de gaming adaptativo y poder así garantizar las necesidades de toda la comunidad. El Logitech G-Kit de gaming adaptativo, como he comentado antes, es compatible con el Xbox Adaptive Controller de Microsoft y permite a los jugadores y jugadoras jugar de la manera más adecuada para ellos al proporcionar un conjunto de controles que se configuran fácilmente para una amplia variedad de usos. Cuenta con una gran variedad de botones e interruptores con componentes gaming para un rendimiento y durabilidad eficientes, fabricados al más alto nivel y con un precio mucho más accesible respecto al que podríamos encontrar en el mercado hoy en día con otras soluciones. El Logitech G-Kit de gaming adaptativo está diseñado para ser el compañero perfecto del Xbox Adaptive Controller, brindando a los jugadores y jugadoras las herramientas necesarias que necesitan a un precio más accesible, afirma el vicepresidente de Logitech Gaming. También respalda nuestro compromiso con la inclusión y la diversidad en los juegos, porque fundamentalmente creemos que la vida es más divertida cuando juegas y todos deberían poder experimentar las alegrías del juego, comentaba. El Logitech G-Kit de gaming adaptativo incluye tres botones pequeños y tres botones grandes que cuentan con interruptores mecánicos. También incluye cuatro botones de toque suave, dos disparadores variables, tapetes de juego configurables con gancho y sistema de bucle, hojas de etiquetas personalizables y bridas de cables con velcro. Durante este mes de noviembre del 2019 estará disponible a través de la web de Logitech, que os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo, y en tiendas minoristas seleccionadas por la empresa Microsoft a un precio de venta recomendado de 99,99 euros. Para utilizar el Logitech G-Kit de gaming adaptativo, será necesario disponer de una consola Xbox y del Xbox Adaptive Controller de Microsoft. Según fuentes de Microsoft, el mando Adaptive de Xbox será compatible con el nuevo servicio Stadia. Desconocemos si esta tecnología de Logitech también podrá ser usada en el servicio de Google, que, como todo el mundo ya sabe y ya he comentado en este canal, ya está disponible en muchos países. Así que con noticias como estas y productos como los que os he comentado, al menos a mí me alegra saber que poco a poco se van eliminando las barreras existentes que permitan llevar el mundo gaming a cualquier persona. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós.